Sería interesante analizar la postura de la Fuerza Legislativa de Morona, incluidos los diputados locales, algunos federales y los senadores de la República, Marta Guerrero y Gini Martínez Miranda, considerado el líder del Grupo de Acción Política, el GAP, y es que se quejaron de que la Secretaría de Finanzas que encabeza Rodrigo Járquez Lira no aprobó diversos proyectos que presentaron presidencias municipales dentro del fondo que se llama el FEFOM, es decir, no fueron aprobados, se encontraron diversas irregularidades, incluso en algunos municipios no se han bajado de manera correcta estos recursos. La Fuerza Legislativa se reunió con 59 de los 125 presidentes municipales donde se fijó la ruta a seguir para llevar a cabo esta exigencia a la Secretaría de Finanzas, hay que decir que no se había tensado la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo, se había observado incluso buena relación y diálogo, lo mismo que se traduce a nivel nacional entre el gobernador Alfredo del Mazo Maza y el presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso llama la atención la postura de Morena que aunque pudo ser más escandalosa, incluso más determinante, tomando en cuenta la mayoría que tienen en el Congreso del Estado de México y la presencia que tienen a nivel nacional se dio de manera correcta hasta cierto punto madura y por la vía institucional, hay que decir que no era la primera vez que la Secretaría de Finanzas retrasa recursos a los municipios, sin embargo eran otros tiempos, había hegemonía del PRI, había mayoría legislativa en la Cámara de Diputados por parte del Tricolor, por lo que los presidentes municipales no tendrían de otra que agacharse y aguantar, en esta ocasión Morena levantó la voz en la forma mediática, dieron a conocer un comunicado respecto de la reunión que se llevó a cabo en Toluca en la Cámara de Diputados con los 59 presidentes municipales, la cual parece que estuvo encabezada con Eugenio Martínez Miranda de acuerdo con las fotografías, hay que esperar los resultados, pues ellos confían en que los proyectos se revisen nuevamente a través de una comisión que fue integrada también la delegada federal de programas sociales Delfina Gómez Álvarez y estarían llevando a cabo diálogos con el Secretario de Finanzas, Rodrigo Járquez Lida. Soy José Luchas Acobo y este fue mi comentario Callejón Informativo.